A partir del primero de julio, que ya estoy acá, así que ya estamos trabajando. Bueno, ¿cómo venimos trabajando? Sé que ya se completó la digitalización total de las partidas, de las actas. Sí, sí, eso está completo. Bueno, a medida que van entrando, bueno, por supuesto partidas nuevas, se van digitalizando. Y ahora lo que se está completando el trabajo es de los libros especiales, de los libros viejos, que antes se anotaban sumarias, reconocimientos, rectificaciones. Se está haciendo también esa rectificación, porque también, para subirlas al sistema y para que las personas puedan hacer los trámites a través del sistema y mandarles las actas de esa manera. Así que se está completando ese trabajo. Bien. Hace unos días, creo que el 15 de julio, fue el día del matrimonio igualitario. ¿Acá cómo venimos en Marcos Juárez con ese dato? Bueno, desde que se sancionó la ley, tenemos siete matrimonios. El año pasado se hizo uno, que fue el último que se hizo, y de lo que va de este año, todavía no. Los matrimonios de parejas heterosexuales, sí, están pidiendo bastantes turnos, así que eso se está haciendo. Pero de matrimonio igualitario todavía no. Pero ya te digo, en el 2023 fue uno solo el que se celebró. Bueno, un dato, hay muchas uniones convivenciales también, así que a lo mejor por esa razón. Pero bueno, están a la par, digamos, muchas uniones convivenciales y también muchos pedidos para matrimonio. Pero matrimonio igualitario todavía, este año todavía no entró ninguna solicitud. Bien, y datos así que ya tengan de los matrimonios que se han realizado en Marcos Juárez, ¿tienen ustedes ya sí? Estadística de números, me decís. No, no, porque ahora justamente estábamos viendo, yo a partir del primero, el 31 de julio, quiero hacer un corte, que ya justo le estaba diciendo a los chicos, para ver qué información tenemos de los nacimientos, de los que van estos siete primeros meses. Entonces, nacimientos tenemos control porque todos los meses se van informando de las clínicas y del hospital la cantidad de nacimientos para nosotros ir viendo el control de que se vengan a hacer el DNI los bebés. Y a fin de mes quiero hacer el corte, a ver cuántos matrimonios se solicitaron y se celebraron desde el primero de enero hasta el 31 de julio, cuántas defunciones y cuántos nacimientos. Para fines estadísticos también, entonces, para fines de julio creo que ese dato ya lo vamos a tener, ya vamos a contabilizar con los chicos y ya vamos a tener la información disponible.